Una llamada telefónica a la Central de Emergencias de Serenazgo del Tambo, donde comunicaron que entre la avenida José Carlos Mariátegui y la avenida Huancavelica se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un acúster de transporte público de la empresa Etaxa con placa A8R789 y un auto particular rojo con placa de rodaje A4H312. Producto del fuerte impacto, los pasajeros de la cúster terminaron muy asustados, negándose a denunciar este hecho y donde afortunadamente no se registraron personas con heridas severas, pero sí cuantiosos daños materiales, y donde los transeúntes de la zona manifestaron que la causa de este hecho se produjo por la excesiva velocidad de las dos unidades. Los conductores fueron identificados como Carlos Bravo de 35 años de edad y Juan Rojas de 31 años de edad, los que terminaron muy asustados, por lo que los serenos y policías del patrullaje integrado trasladaron a ambas partes hacia la comisaría del Tambo. A llamada del centro de control nos dirigimos a Bucabelique y Mariette, donde un acúster de transporte público y un auto particular colisionaron entre ambos, lo cual los pasajeros de la acúster resultaron asustados por el impacto. Se les indicó para el apoyo hacia el hospital, indicaron que no, que solamente fue un susto, se derivó a ambas unidades, a la comisaría del sector, para su investigación.